Esta cocina llena de flores convertida en la plaza. Qué lindo convertir una cocina en una plaza. Porque la cocina es como el centro de la casa. Y las plazas siempre están en el centro de una avenida. Así que tienen algunos parecidos. En las plazas se cocina la política. En la cocina se cocina la comida. Así que también se cocina. Soy una enamorada de mi cocina y una enamorada de la plaza. Pero hoy estoy, como siempre, con la gran preocupación de los ladrones sueltos. No puedo creer que no haya un solo juez que quiera condenar a los ladrones. Fueron cómplices en la dictadura del asesinato de miles y miles de pibas y pibes. Nunca salvaron a nadie ni en la dictadura ni después. Nunca quieren condenar a los que nos roban. ¿Cómo puede ser que Macri se fue del país? Nadie le dice nada. ¿Cómo puede ser que nos hayan robado tanta plata? Que según la UNICEF, dice que va a haber, a fin de año, 8 millones de niños hambrientos en la Argentina. Y los señores paseando. ¿Y los jueces con la conciencia tranquila? ¿Van a poder dormir que por culpa de ellos ni siquiera hay condenado uno? El hambre es un crimen que también hay que condenar. La deuda no se puede pagar con el hambre de los niños. Este gobierno no la va a pagar. Pero tampoco hace que los ricos paguen lo que robaron. No va a alcanzar con cambiar el poder judicial. Hay que poner, quiero mano dura. Sí, mano dura. Con los que robaron al país. Mano dura con los que saquearon al país. No podemos ser condescendientes con ellos. No podemos todavía querer mantener un diálogo con ellos. No dialoguemos con los que llevaron a nuestros niños a pasar hambre. Junto con su familia, claro. Porque si no comen los niños es porque no comen los padres tampoco. Ningún padre come sin que coman los niños. Entonces son muchos más. Son los niños y el padre y la madre y la abuela. ¿Y cómo puede ser que seamos condescendientes? Y queremos tener diálogo con ellos. No se puede. Podemos escuchar con tranquilidad. Que a fin de año va a haber 8 millones de niños con hambre. Mientras Vicentín se llenó de oro. Mientras hay 26 puertos en el río Paraná que no sabemos qué entran y qué sacan. Que son las riquezas del país. No vamos a meter mano tampoco en eso. El río es de ellos. No es nuestro. Las costas también son nuestras. O me pongo nerviosa y toqué acá y diré todo. Porque no puede ser que las madres hace años sacamos un cartel ya en la época de Menem. El gobierno paga la deuda externa con vidas. Ahora la deuda externa no se va a pagar con vidas porque ya las vidas. Las pusieron para los otros. Macri y su cría y todos los que se fueron. Y Cavallo y todos los que lo acompañaron. Y todos los que le ayudan a escaparse ahora. Se llenaron de plata. A la fiscal que quiere meter mano en el correo la acusan de cualquier cosa. Claro, porque le estamos viendo los títeres. Para cuando hay una que quiere que algo paguen. ¿Cuántos jueces cómplices? Todos. 99,99%. No se encuentran los asesinos de nadie. Se encuentran a uno. Lo están perdonando porque encuentran que no es crimen de lesa humanidad. Y este pibe que desapareció tampoco lo encuentran. Lo que encontraron. Dónde estuvo. En qué comisaría estuvo. De qué municipio es. Y el pibe no aparece. Y después, cuando esa gente que tienen sobre 9 millones. Salen a robar. Muchos argentinos aplauden que los maten por la espalda. Los mismos que nos robaron. Están contentos de que maten por la espalda. A los que salen a robar. Que son pibes que tienen hambre. O que tienen hijos para darles de comer. Hay una gran parte de la sociedad pacata. Llena de plata. Llena de vicios. Que también es corrupción. Los que salen a correr. Y no le importa nada del contagio. Es corrupción. Rodríguez Larreta es un corrupto. También tiene que ir preso. Porque miente. No tiene hospitales. No tiene nada. Está mandando todo para la provincia. Lo traen en la provincia. Hay. Y sale a decir que tienen de todo. Y hay que estar terminando. Un montón de hospitales. Que no terminó la vida. Y se quieren presentar de candidatos. ¿Cuándo vamos a terminar? Por favor. Ocho millones de niños. La UNICEF. No lo inventamos las madres. Ocho millones de niños. Y lo que está repartiendo este gobierno. No alcanza. Porque nos piden a nosotros. Nos llaman por teléfono. Madre. No hay comida. Hay un montón de pibes ahora que inventaron algo. Que me parece bárbaro. Que cada uno en su casa cocine un poco más de comida. Y la prepare. Ellos la pasan a buscar. Una vez por semana. O dos veces por semana. Para que todos colaboremos. Para que la gente coma. No solo los niños. Hay como 300 pibes que se pusieron en eso. Lo sabe el señor presidente. Lo sabe el ministro de desarrollo social. Que habla tanto y hace tan poco. No llega la comida a los barrios que tienen hambre. No llega. No alcanza. No alcanza la comida. Hay montones de niños descalzos. Aprovecho para decir que las madres vamos a comprar zapatillitas. Para el día del niño mandar zapatillas al barrio. Conseguimos unas muy baratas. Si ustedes quieren hablar con Sofía. Que mi secretaria sabe de dónde se compran. Ocho millones de niños hambrientos. Y cientos de atorrantes. Corrantes. Ladrones, chorros y asesinos. Del gobierno de Macri. Sueltos. Fuera del país. Y dentro del país. Burrándose. Poniendo piedras todo el tiempo al gobierno. De Fernández. Y queremos seguir dialogando. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Le faltan al respecto a la vicepresidenta cuando quieren. Es decir que Cristina tiene una calidad impresionante. Y eso también lo para. Y me parece perfección lo que hace. Se hace respetar. No podemos convivir con ellos. Ocho millones de niños hambrientos. Más la mamá, el papá y la abuela. Y los que robaron paseando. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo no hay ni un solo juez? Esos jueces no tienen familia. No tienen nietos. No tienen. No tuvieron hijos. No tienen alma. No les importa. Son de la misma raza. Tienen odio. Odio al perenismo. Odio a los pobres. Y ese odio no los deja pensar. Ojalá no los deje vivir. Ni disfrutar de sus riquezas. Ojalá. Y no hay un solo vicentín. Hay unos cuantos vicentines. Por ahora tenemos identificado a ese. Que es el más gordo parece. El Banco Central. 10 puntos. El Banco Nación. 10 puntos. El Banco Nación. 10 puntos. Porque ellos lo están apretando. Para que los tipos devuelvan la plata. De alguna manera. No se pueden llevar. Dos días antes que Macri. Se había perdido. Sacaron un crédito. De 10 millones de pesos. Que al final le dieron 15. Y un pobre va a pedir 5 mil pesos. Y le cobran un interés. Que Dios venible. Pobre no lo puede devolver después. Y el pobre pide 5 mil o 10 mil pesos. Para pagar la luz. Y el gas. Que son otros atorrantes. Las compañías de luz. Y de gas. Y de agua. Que te cobran. Y te cobran. Y te cobran. A mí me vinieron casi 8 mil pesos de luz. No los voy a pagar. Porque no puedo pagarlos. Y se la quieren cortar. Que la corten. Me alumbraré con una vela. Pero no le voy a pagar esa plata. Porque es una vergüenza. No paguemos la luz. Y el gas. Que vienen con tanto aumento. No lo paguemos. Porque si el pueblo. Algo tiene que hacer. No podemos quedar pasivos. En las casas. Que corten. Total la cortan igual. Porque las compañías. No son de ellos. Están dadas. No sé de qué manera. Como alquiladas. Bueno. Que las devuelvan. Y ahora quiero hablar un poco de. Del juicio. Del juicio que estamos haciendo. Por las amenazas. Ustedes saben que amenazaron de muerte. Muy mal. Muy feo. Se inició un juicio. El señor juez. Estuvo avanzando. Todo este tiempo. En el juicio. Y hay. Algunos. Algunas religiosas metidas. El teléfono. Era de una ex monja. Pero. Tengo algo para decirles. El obispo. El obispo de Abelaneda. Frasia. El que pintó. Rápido. Las imágenes de las madres. En el barrio. Cuando echó al padre Paco. Acaba de renunciar. Quiero que todos los que me escuchan. Se pregunten. ¿Por qué renunció el obispo? ¿Por qué renunció el obispo? Que tiene tanto poder. Y tantos amigos poderosos. Acaba de renunciar. Esto es una primicia. No es cualquier cosa. Las madres no nos vamos a quedar calladas. Porque el silencio no es salud. Es cómplice. Las madres nos vamos a parar. Hasta que los culpables. De la llamada. Que no sabemos si podía terminar. En un atentado. Como tantas veces ha pasado. Atentados contra las madres. Que nunca se descubrieron. Siempre tuvimos que denunciarlo las madres. Pero ahora quiero que se pregunten. ¿Por qué renunció el obispo? Que tenía tanto poder. El obispo de Abelaneda. Frasia. Que sacó al padre Paco. De su barrio. Y que borró la imagen de las madres. Con tanto odio. La plaza. Que siempre nos saludó tanto. También. En este momento. Todos los que escuchan. Se tienen que empezar a preguntar. Y hacerlo correr. A ver. ¿Cuántos? Tienen que ver. O han pasado sufrimientos. Por culpa del obispo. Quiero que se pregunten. ¿Por qué renunció? Que el país se pregunte. No es fácil. Cuando uno dice la verdad. Y abre grande la boca. Para defender a todos los que hay que defender. Se llena de muchos amigos. De millones de amigos. Pero también. Hay grupos de enemigos. Muy fuertes. Muy fuertes. Que nos amenazan. Pero no nos hicieron callar los militares. No nos hicieron callar los jueces. No nos hicieron callar los periodistas. No nos van a hacer callar. Porque somos la voz. De miles y miles de pibes y pibas. Más de 30 mil. Que dieron su vida por esta patria. Y eso sí que alzaron la voz. Es así que se jugaba en la vida. Nosotros seguimos su camino. El silencio no es salud. El silencio es cómplice. ¡Madre de la plaza! ¡El pueblo la chabaza! ¡Madre de la plaza! ¡El pueblo la chabaza!